Ani Sofía Umaña y Christopher Cordero cursan el undécimo nivel en el Colegio Científico en Pérez Celedón. Ellos son parte de cuatro estudiantes costarricenses que participarán en el National Youth Science Camp 2021, que se llevará a cabo de forma virtual del 28 de junio al 21 de julio de este año. Con mucha alegría, porque no pensé que me fueran a escoger a mí primeramente, y con muchas ganas de aprender y tomar todo lo que pueda del campamento. Estoy feliz, la verdad es que me interesaba mucho conocer y recibir las charlas y los seminarios de los científicos que van a exponer los temas de las ciencias físicas, biológicas, matemáticas, ingenierías y demás cosas, así como para mejorar mi aprendizaje, para así conocer más acerca de las habilidades de pensamiento crítico y de solución de problemas. Ani es de Quepos y Christopher de Guadalupe, en Rivas. Esta oportunidad la ven como espectacular para ampliar sus conocimientos con una visión a futuro. Sí es una experiencia única porque la mayoría de personas piensa que todas estas cosas comienzan a pasar ya cuando entras a la universidad y después cuando consigues trabajo y todo eso así. Pero empezar desde tempranas edades también es posible debido a actividades como esta o actividades que uno mismo puede buscar. Porque no es una oportunidad que se le da a cualquiera en la cual debemos de cumplir, por ejemplo, las 4,5 horas que hay que realizar diarias desde que empieza hasta que termina y no desperdiciar ni un solo minuto del campamento. Una gran oportunidad para dos jóvenes de nuestra zona.